Bueno, pues el New Food a nosotros no nos fue fundamental, de hecho fue con el que empezamos el proyecto y la verdad que fue el motor que nos hizo arrancar con todo. Al acabar la presentación del producto y ver que tuvo una pequeña aceptación delante de todos los jueces y todo el público que iba, se nos acercó Donia y nos propuso la posibilidad de entrar al parque, empezar esta ruta de emprendimiento y con la que nos arrancamos. Así que gracias al New Food estamos donde estamos hoy en día. A los alumnos les recomiendo que si creen realmente en su proyecto, en su producto, que tiren para adelante, que prueben a hacer el sprint o la maratón de creación de empresa y que disfruten de esta experiencia porque es única y ve si realmente tu proyecto o tu modelo de negocio tendría validez. Así es que yo les recomiendo que se lleguen a la oficina y si creen en ellos, adelante.